Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo, yo sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta, solo siente el impacto Del bumbum que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Feliz de los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Feliz de los cuatro No importa el que dirán, somos tal para cual Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo, no No me importa un carajo, no Si conmigo te quedas o con otro te vas No me importa un carajo, no No me importa un carajo Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Yo te puedo apostar que eso va a cambiar Porque ha llegado el momento Comenzaré el proceso Yo te puedo apostar que eso va a cambiar Yo te puedo apostar que eso va a cambiar Yo te puedo apostar que eso va a cambiar Yo te puedo apostar que eso va a cambiar Yo te puedo apostar que eso va a cambiar Yo te puedo apostar que eso va a cambiar